Disfrutando el día de la primavera, así junto con los chicos de las salas de la mañana, después a la tarde volvemos con los chicos de la tarde. Bien, a ver, recién estaban en un parate porque en este momento están merendando, pero seguramente han hecho ya también actividades y demás, ¿no? Hicimos unos jueguitos, jugaron al aire libre y bueno, ahora vamos a seguir jugando. ¿Cómo se fue el planeando, señor? Buen día, ¿cómo va? Hola, Toni, buen día. Y bueno, lo planeamos a principio de mes, pusimos una fecha en donde, bueno, el cantri estuviera un poco acomodadito y que no vinieran las escuelas, porque bueno, ellos son muy chiquitos. Gracias a Dios esta semana hubo todo sol, así que no tuvimos que correr el picnic y tal cual lo planeamos lo pudimos hacer. Bien. Como dijo la Karol, ahora estamos en el turno mañana, están las tres salitas, cada uno con sus sueños merendando y bueno, después a la tarde volvemos, esperando que salga más el sol también. Claro, seguro. Que pare un poco el viento. El viento. Bueno, hoy justamente nos tocó un día de viento, ¿no? Bueno, ayer... Igual está bueno porque está lindo. Está agradable, sí. No hace tanto calor. En realidad ayer hizo mucho calor. Mucho. Y hubiese sido complicado incluso de hacer la actividad acá al aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos se cansan, sí. Pero hoy está lindo. Bueno, a ver, los papás dejan, obviamente, los chicos en el jardín, quedan en cuidado ustedes. ¿Qué es lo primero que dicen cualquier papá? ¿O cuál es esa sensación de venir acá y estar al aire libre en el parque? ¿Qué es lo que piden los papás? Y hay como un poquito de miedito porque ellos están todo el día dentro de la sala y no salimos de ahí. Pero bueno, ellos confían mucho en nosotros y saben las precauciones que tomamos en este tipo de eventos. Hoy vinimos todas las señas, no solo las de las salas. Las que trabajan en la tarde están acá ayudando. Porque bueno, el aire libre ya se dispersan, pero re bien se portaron, se mantuvieron acá en el sector de los juegos. Así que está saliendo todo perfectamente. Claro. Caro, ¿querías decir algo? No, no, que agradecemos a los papás por la confianza. Sí. Como todos los años. Los chicos cuando están en una actividad como esta, digamos, ¿es el mismo comportamiento que tienen acá junto con ustedes, que está organizado de esta manera? Porque digo, cualquier papá que viene con alguno de los chicos acá a una actividad al aire libre, los chicos van bien en él. Los chicos sí. Digamos, acá tienen un orden. Sí, pero ellos enseguida nos buscan a nosotras. No, no, en eso son tranquilos. Sí, por ahí ellos quieren correr y se van y no saben el límite que uno... Pero no, no, al llamado nuestro ellos vuelven, sí. Bueno, fenómeno. Bueno, señor, muchísimas gracias. Gracias, Tony. ¿Cómo pasamos el cumpleaños, señor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, trabajando. ¿Qué les regalaron? ¿Qué les regalaron las señoras, las compañeras? Unos lentes, Tony. ¡Oh, muy bien! Un par de lentes, me dieron recién, así que vamos a probar. Bueno, fenómeno, fenómeno. Se viene la primavera, el verano, el country. La colonia. Muy bien. La colonia. Hay que agradecer, obviamente, al resto de los señores que están. Sí, al resto de las chicas. Y también durante la tarde vienen las chicas. Y a las profes especiales también que vinieron. Que nos ayudan siempre. Ayudan.